Música Mínimo un bañerito pa' la relajación Y un buen adictivo pa' encender el motor Pa' la naya me gusta pa' hacerme bien amacizado Se hace calorcito con una bala y lo apago ¿Quién va a parar y quién va a brincar? Esta noche me divierto por todo mi Culiacán Se me hace que esto me escuadra todita de descargar Con una flebita hermosa en mi raptor me han de mirar Que me vieron paniqueado con los ojos colorados Saben que no soy un santo, mas tampoco soy el diablo Mientras haya vida disfruto la vida Y este ruido no va a parar mientras siga con vida Pa' pasearme yo en Culiacán Nunca ando a escondidas Mínimo una tuba pa' que sienta la emoción Mínimo un whisky y una dama pa' la acción Pa' la chamba siempre activo Pa' adelante y activado Que se traigan un buzón pa' sentirme relajado ¿Quién va a parar y quién va a brincar? Esta noche me divierto por todo mi Culiacán Se me hace que esto me escuadra todita de descargar Con una flebita hermosa en mi raptor me han de mirar Que me vieron paniqueado con los ojos colorados Saben que no soy un santo, mas tampoco soy el diablo Mientras haya vida disfruto la vida Y este ruido no va a parar mientras siga con vida Pa' pasearme yo en Culiacán Nunca ando a escondidas No, 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 no No, 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 no